La Federación Patronal de la República Mexicana ha sido uno de los principales impulsores de esta reducción de impuestos a través de diferentes encuentros, en mesas de trabajo con autoridades de la Secretaría de Hacienda e incluso reuniones en las instalaciones del Congreso de la Unión. Por ello, el sector patronal se congratula de que el gobierno federal retomara la petición de Coparmex, ya que ello constituye un buen ejemplo de los cambios que pueden hacerse, de ahí la importancia de seguir manteniendo un diálogo constructivo para implementar mejoras a nuestro sistema tributario. La última ocasión en la que dichas tarifas fueron actualizadas fue en diciembre del 2008, por lo que tan sólo en diciembre del 2016 la inflación acumulada era superior al 28 por ciento. La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, que entró en vigor el primero de enero del 2014, establece que cuando la inflación acumulada supera el 10 por ciento, en la inflación se debe de proceder a la actualización de las tarifas de ISR. La actualización de estas tarifas del impuesto sobre la renta vigente a partir del ejercicio fiscal 2018 en los hechos implica que los trabajadores una disminución efectiva en el pago del impuesto. Los mayores beneficios se observan entre los que ganan de 2 a 4.5 salarios mínimos, con porcentajes de reducción que van del 9.05 por ciento al 12.04 por ciento, con respecto de la tarifa de ISR del año pasado. De esta manera, Coparmex referenda su compromiso de seguir explorando mecanismos para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, como lo plantea nuestra iniciativa por una nueva cultura salarial, que propone estrategias para una evolución progresiva de los sueldos, preservando la estabilidad y estableciendo objetivos precisos de largo plazo. Para México, deje de contarse entre los países con los salarios más bajos de América Latina, de acuerdo con la OCDE. Coparmex continuará impulsando la evolución ordenada del mercado laboral para el abatimiento de la desigualdad, lo que requiere crear empleos de calidad que permitan a los trabajadores cubrir sus necesidades básicas, de acuerdo con la línea del bienestar del Coneval. De la misma manera, Coparmex seguirá trabajando con diferentes actores hasta lograr una revisión integral del marco tributario por parte del Congreso de la Unión, con miras a construir un nuevo sistema fiscal competitivo a partir de 2019. Reiteramos el llamado al presidente de la República y a la Secretaría de Hacienda, con el fin de que conforme a sus facultades e independientemente a la revisión de fondo del sistema tributario, en corto plazo puede implementarse un paquete de estímulos fiscales, en materia de deducción acelerada, inversiones, deducibilidad plena de las prestaciones laborales y la ampliación del régimen de repatriación de capitales, así como la de mecanismos para neutralizar el efecto del ISR definitivo por pago de dividendos, que recordar que hoy se están pagando sobre dividendos un 10% adicional. Esa será la mejor respuesta al reto que enfrenta México para preservar la competitividad y retener las inversiones ante el impacto de la reforma fiscal de Estados Unidos que entró en vigor a partir de este año. Esto sería con respecto a la disminución de las tablas, las tarifas en el, de las tablas del ISR.